Y la Escuela de Medicina Podológica de UTRGV celebró su tercera ceremonia de bienvenida a su clase del 2028. Entre ellos, Mariana Rodríguez, quien encontró su inspiración para ser podiatra tras superar varios desafíos de movilidad en su niñez. Naomi de Lucía nos comparta su historia. La joven de Houston practicaba gimnasia de niña, lo que afectó su manera de caminar. La joven de Houston practicaba gimnasia durante 10 años, así que estar de puntillas era muy natural para mí. Pero una vez que dejé la gimnasia y entré a la escuela secundaria, seguí caminando de puntillas. Así que fui a los médicos y me recetaron unas férulas que me obligaron a caminar de la manera adecuada. Después de utilizar aparatos ortopédicos por la gran mayoría de su niñez, empezó a participar en deportes, lo cual luego le causó otras complicaciones. A medida que crecí, seguí practicando deportes y eventualmente desarrollé facitis plantar y algunos juanetes. Aunque su sueño era el voleibol, su experiencia con la podiatría le cambió la vida, inspirándola a seguir este camino. Pasando por esas enfermedades y sufriendo con dolor, creo que definitivamente puedo relacionarme con los pacientes que están sufriendo. Estando en el rol de paciente y luego como asistente médico, una vez que comencé a trabajar con la doctora Urucalo, y eso me inspiró a seguir adelante con mi educación. Rodríguez dice que durante su año de descanso pudo aprender más sobre la profesión al observar a la doctora Ana Urucalo, la podiatra que le ayudó a visualizar su futuro. Todo está conectado y comienza desde los pies hacia arriba honestamente. Nuestra base son nuestros pies, así que una vez que nos ocupemos de la base, podemos ocuparnos del resto. Mariana es parte de la tercera cohorte de la Escuela de Medicina Podológica de UTRGV, que sigue creciendo como única escuela de su tipo en Texas.